He perdido para siempre lo que fuera de mi vida el gran amor He perdido por cobarde lo que tanto veneró mi corazón Yo no quise hacerle daño ni llevarla por caminos de dolor Hoy me alejo como a este año dando paso a la razón Aquí estoy entre botellas apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen sin el grito, siempre va de más allá Todo tiene su razón No se burlen sin el grito, siempre va de más allá No se burlen sin el grito, siempre va de más allá Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol No se burlen sin el grito, siempre va de más allá Todo tiene su razón Y si acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol